Hola, desde la Fundación Músicos por la Salud vamos a dedicar este nuevo microconcierto al Centro de Día Torrefiel. Soy Gabriela Castillo, cantautora argentina, y vengo a compartirles por segunda vez repertorio folclórico argentino. Esta primera canción se llama Zamba de mi esperanza, que algunos seguramente la habrán escuchado y se lo voy a dedicar a los tres Antonios, a los dos David, Javi, Paquita y Guillermo. Zamba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Zamba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Encaricias de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Encariciado en tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Segundita. El tiempo que va pasando, Como la vida no vuelve más El tiempo me va matando Y tu cariño será, será El tiempo me va matando Y tu cariño será, será Hundido en el horizonte Se vuelve a regar que el tiempo va Zamba, ya no me dejes Yo sin tu canto no vivo más Zamba, ya no me dejes Yo sin tu canto no vivo más Estrella, tú que miraste Tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé Estrella, deja que cante Deja que quiera como yo sé La segunda canción se llama Merceditas El ritmo es Chamamé Y se lo voy a dedicar a José María Máxim, Esther, Fernando y Mamí Que dulce encanto tiene tu recuerdo Merceditas Armada florecita, amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos Una tarde donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó Y muriendo fue Y amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón Una vieja errante en la campiña Va flotando el eco suave de mi canto Recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo transcurrido Es Merceditas La leyenda que palpita Mi nostálgica canción Así nació nuestro querer Con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó Y muriendo fue Y amándola con loco amor Así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir Porque le di mi corazón La tercera canción es un ritmo de gato Así se llama Y corresponde a lo que es la zona central norte de Argentina Provincia de Santiago del Estero especialmente Se llama Gatito del Dulce Amor Y se lo ve de cara a Eli, José Manuel, Gabi, Pepa y Mamen ¡Adiós! 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 La siguiente canción es un vals criollo ¡Adiós! 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 Yo soy como siempre, yo nunca cambié, mi ropa es la de antes, mi vida también, por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma, la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper, parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe, te miro y no sé, me cuesta entender, que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de los que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas, cien condenas, cien condenas de horror que encadena mi vida perdida detrás de tu amor. Son mis penas, cien condenas, 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 Eres la misma que vivos los dos, colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta entender que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos ceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se quepan en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas, cien condenas de error que encadena. Mi vida perdida detrás de tu amor. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben que ocurre por la mañana, cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano, todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a otros pájaros. Que aman la vida y la construyen con el trabajo, arde la arena, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre representan un cielo abierto, y un recuerdo ha llorado, trajos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo, como serán las manos del que las mueve y hace salud. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano, todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a otros pájaros. Que aman la vida y la construyen con el trabajo, arde la arena, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre Las manos de mi madre Bueno, hemos llegado al final de este microconcierto, espero que les haya gustado este popurrí de canciones folclóricas argentinas tan lindas. Y nada, quiero agradecer a todo el personal, a Lucía por supuesto que siempre hace de intermediaria, y por supuesto enviarles un gran cariño, un fuerte abrazo a todos vosotros. De parte mía y de Músicos por la Salud, un besito. Un saludo a todas y todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Desde la Fundación Músicos por la Salud, pues vamos a pasar un rato musical con la residencia de Torrefiel. Mi nombre es Mariluz, soy cantautora de aquí de Valencia, y espero que pasemos un rato agradable ahora. Muchas gracias a todo el personal que estáis ahí, al otro lado de la pantalla, que hacéis posible que esta conexión se pueda dar, porque es de agradecer. Antes de empezar, me gustaría dedicar este pequeño concierto a José María, Máxim, Ester, Fernando, Noemí, Eli, José Manuel, Gaby, Pepa, Mamen, Vero, Paco, Gerardo, Ana, Miguel, Ángela, Maxi, Julián, Alicia, Carmen, Julia, los tres Antonios, los dos David, Javi, Paquita y Guillermo. Para todos vosotros, este rato musical. Muchísimas gracias y empezamos. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. Donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul, volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismo, el sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismo, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura, tan aliento a mi locura, hay nieve y fuego y deseo, allí donde me recreo. Silencio, trigo y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismo. Estas son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismo, el sitio de mi hacer, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismo, el sitio de mi enfermo. Val cello, sur mi creo,��라고 todas las cosas en mi pelo, de nieve, huracán y abismo y deseo. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que perdí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir y olvidar el rencor Y cantar y reír y sentir solo amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca oír Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Y soñar y vivir y olvidar el rencor Y cantar y reír y sentir solo amor Y constituents diem Y nos vemos en día Y nos vemos en día Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído, te sirvo y no paga Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata Loco porque me diera la llave de su dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Con él quiero beber, el alcohol me acuno entre sus mantas Y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba Desperté con resaca y busqué, pero allí ya no estaba Me dijeron que se mosqueó, porque me emborraché y la usé como almohada Comentó por ahí que yo era un chaval ordinario Pero cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario Pero cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario Si pudiera olvidar todo aquello que fui Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera explicar las vidas que quité Si pudiera quemar las armas que usé No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Es que al mentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría Es que al mentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Para churururú, para chururururú Para chururururú, para chururururú Para churururururú Si pudiera sembrar los campos que arrasé Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar aquel llanto que oí Si pudiera lograr apartarlo de mí No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría Es que al mentar de la experiencia Es que al mentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Para churururú, para chururururú Para churururú Para churururú Para churururú Para chururururú Para churururú Para chururururú Amén. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclaran las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo, llegarás cuando vayas más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón, no permitas que te anuncie la respiración, no te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos brazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede si darás, tengo miedo que haya un día sin mañana, tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más, no te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes, te levantas, si te arrimas, te espero, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón, no permites que te anude la respiración, no te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos brazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede si darás, tengo miedo que haya un día sin mañana, Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más, no te rindas, no te sientes a esperar. Solo pueden contigo, si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, Llegarás cuando vayas, más allá del intento, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Llegarás cuando vayas, más allá del intento, llegaremos a tiempo. Llegarás cuando vayas, más allá del intento, llegaremos a tiempo. Gracias por ver el video